Música Me encuentro con Mónica Huertas, ella es monitora de natación y profesora de educación inicial de natación y feedlet, Ángel Romero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Mónica? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ella nos va a contar de los diferentes programas que hay para nuestros bebés aquí de natación, pero primero me gustaría preguntarte por qué es tan beneficioso que nuestros bebés aprendan a nadar. Está comprobado que los niños que vienen a hacer estimulación acuática a temprana edad, desarrollan mejor su inteligencia, su aspecto conocitivo y su percepción. ¿A partir de qué edad pueden venir aquí a...? Los niños pueden venir a partir de los tres meses y... ¿Tres meses? Sí, a partir de los tres meses. Sí, son unos chiquititos en la cocina. A partir de los tres meses o a partir de la cantidad de cuatro kilos que pueda pesar y que sea recomendado por el pediatra. Porque hay niños que nacen con cuatro kilos, entonces todavía su estructura muscular no está preparada, de acuerdo a las indicaciones que el pediatra le dé. He visto también que tienen instrumentos, accesorios súper novedosos, que no había visto en otro lado, porque me han contado que los traen de fuera, que los ayudan justamente a que ellos puedan sentir su peso, a flotar, a hacer este movimiento de espaldas con el costado. Sí, mira. Siempre hemos tratado de implementar materiales, pero este año hemos implementado un nuevo material, que es el material de supervivencia, porque está confirmado que el niño normalmente cuando cae a una piscina es por descuido o por casualidad y por curiosidad. Entonces este material hace que el niño de un niño pequeño empiece a estar de espalda y se acostumbre, porque, bueno, tú sabes que a los niños normalmente no les gusta la espalda. No, y a partir de que se sientan, es muy difícil que lo queden. Cuando caminan ya tampoco quieren chapotear, ¿no? Entonces esto hace que el niño pueda estar de espaldas hasta que se acostumbre, y luego se los quita el flotador y empiezan a mantenerse de espaldas, ¿no? Sé que también ustedes tienen mucho cuidado con la higiene, el tratamiento del agua, cada 30 segundos se está viendo cómo está el agua de la piscina, que no usan cloro. Quiero que les cuentes un poquito a las mamis, porque a veces tenemos miedo, cuando son justamente tan chiquititos, de que tengan algún problema en la piel. El tratamiento es constante, ¿no? Hemos implementado este año material nuevo, también para poder que el agua se recipule constantemente. La riqueza, como te has podido observar, es continua, porque son 45 minutos de clase y cada 45 minutos se vuelve a limpiar, se vuelve a recircular el agua. Los papás entramos con mucho cuidado a la piscina. Cuéntanos un poco de los programas, los diferentes programas que tienen ustedes. Estamos en el programa de estimulación acuática, que son de niños de tres meses, de tres meses a tres años, que venían acompañados, como ya te dije anteriormente, y el grupo de preescolares, que es el grupo de niños de tres años a cinco años. Luego tenemos en la otra piscina el grupo de iniciales, que son los niños que pasan de tres escolares a iniciales, más o menos de cinco años a unos siete años, y ahí te van repartiendo por cabriles. Y como te confirmo que todos los profesores somos especializados en niños, la mayoría somos profesores de educación física o de educación inicial. Y esta catarata, he visto también que los ayuda para que el bebé creo que pierda el miedo a que le caiga el choc. El primer contacto con la catarata es con la manito, hasta que empieza a agarrar confianza, y luego va pasando la espalda, la espaldita, la cabeza, y muchos niños que van a sumergirse en la catarata. Maravilloso. Bueno, Mónica, para las mamis que estén interesadas, que nos están viendo, quieran traer a sus bebés, hacer natación, ejercicios, por favor cuéntales dónde los pueden encontrar. Bueno, la cadena de natación y fitness Ángel Romero se encuentra en Intihuatana, 707, Turco. Y en la página web natacionromero.com. Perfecto. Muchas gracias, Mónica. A ti también, muchas gracias. ¡Gracias!